El pecho, el pecho, el pecho, el pecho. 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 El pecho, el pecho. Creo que alguien se va a tragar una Claymore ahorita. El pecho, el pecho, el pecho. El pecho, el pecho, el pecho. El pecho, el pecho, el pecho. El pecho, el pecho. El pecho. El pecho, 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 el pecho. El pecho. El pecho, el pecho. 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 ¿Alguien trae bazooka güey? Sí No lo cruzo de boca Hay como 3, 4 güeyes abajo en la azotea Che bebé, ¿qué estás haciendo? Volta ya, amigo No sabes ni cómo llegar, ¿ah? Estabas tardando para que no sabes ni cómo llegar No, por el hecho no, nunca había pasado por aquí Estoy buscando a maldita, creo que ya pasó Que no te mate, amigo Que te pide por este güey Te preocupate por ti No sé quién viene el Tunguska, güey, pero lo estoy usando No sé quién viene el Tunguska, güey, pero lo estoy usando No sé quién viene el Tunguska, 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 no sé quién Vamos, váyanse en grupos, vayan en grupos, ya deje el video en respawn wey, aparezca. Objetivo alfa despejado de carga enemiga. Venganse juntos, los cuatro y ahorita la plantamos. Ah, me mataron. ¿Dónde están? Están todos abajo, no vamos a bajar, si nomás vamos de uno por uno. Ah, valió madre, quedan cinco atas. Ah, pues ya, me toca mi kamikaze. No, está armado, está armado No, pues ya es lo último Estamos en cero, si la desactivan ya se acaba esto Ya no se puede reaparecer Ya valió madre, ya me flanquearon Parecen borreguitos, nomás salen por un lado y ahí van y se asoman ¡Ah, no mames! ¡Qué cabrones, güey! Si no, salen los enemigos por un lado y ahí se asoman todos Y nos llegan por las seis y... ¡Ay, cabrón! Voy a creer Por un pinche lado y ahí van y se asoman Y por ese pinche lado y ahí van y... Por unos pinche lados por un lado y otros, güey, por el otro lado Cubran No todos volteando todos para el mismo lado, cabrones Voy a creer, si no me aviento el kamikaze Ni la explotan, cabrón No jodas, no jodas No, 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 no Ahí nomás pa' que se echen un quemón ¿Quién es el efectivo aquí? ¿Yo? Cámbiate de equipo, güey Me pierden, güey, si me cambia equipo Estás soñando Ah, Michelle Gellar, oh, sí